Presento a Lucía. Lucía pertenece al Cedetti. Va a hacer una ponencia sobre el programa marco 21-27 de Orifon Europe, oportunidades para el sector de la construcción. Lucía, creo que no necesita mucha presentación. Es muy conocida en el sector, muy conocida en el ámbito de la construcción. Ella es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene experiencia en empresas de ingeniería. Tiene experiencia en el trabajo en construcción, en una empresa de construcción también miembro de la PTEC y que trabajó activamente con nosotros. Y desde el 2009 está como la gestión de participación española en distintos programas marcos. Con lo cual, su visión es de gran importancia. Le he pedido a más que incluso que la presentación, aunque va con mucho retraso, se alargue un pelín más porque la siguiente ponencia que teníamos con la Digimove lamentablemente no ha podido ser conectada por diferencias actualmente que se tienen en el programa marco y que no querían conectarse a una presentación online. Entonces, yo creo que la visión de Lucía va a ser fundamental. Entonces, Lucía, somos tu oídos. Gracias por tu asistencia y encantado de tenerte aquí. Buenos días a todos. Buenos días, Carlos. Y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la plataforma y al Torroja por la organización de la jornada en estas circunstancias y especialmente por brindarme la oportunidad de conectarme de manera remota. Y yo creo que sin más introducción vamos a pasar a contenidos, ¿no? A conocer el programa y estar avisados, como se comentaba en la apertura, de lo que viene a partir de 2021 y de las oportunidades que va a haber para el sector de la construcción, que afortunadamente son muchas. Yo creo que de los programas marco en los que he trabajado, y este va a ser ya el tercero, es el programa en el que más oportunidades y más claras veo para el sector de la construcción. Además, específicas para el sector, no de manera general para otros temas en los que se puede incluir el sector de la construcción como aplicación, sino específicas del sector. Y yo creo que esto también es fruto del trabajo de las plataformas, por supuesto la plataforma europea, pero también la plataforma tecnológica de la construcción, que tiene una participación muy importante de sus miembros en lo que es el trabajo que se hace en la plataforma europea. Como tenemos muchos asistentes, y aprovecho para daros la enhorabuena por el tirón de esta jornada, voy a empezar con una introducción al programa para los que lo conozcan menos, para luego entrar un poco más en detalle en las convocatorias específicas de construcción, aprovechando también que tenía un poco más de tiempo para contároslo. Ya se ha comentado en la introducción, pero este nuevo programa de investigación e innovación, el 2021-2027, que va a ser ya el noveno programa marco de la Unión Europea en Imas de Masí, se ve como una inversión, inversión en nuestro futuro. Y no solo a largo plazo, sino también como esa inversión tan necesaria ahora de cara a la recuperación económica. La visión que presentó la comisión cuando hizo su primera propuesta sobre este programa, en marzo de 2019, sigue vigente. Se hablaba mucho entonces de cambio climático y de seguir construyendo los acuerdos de París, de los objetivos de desarrollo sostenible que Juan Lazcano nos ha especificado, y además me ha gustado mucho escucharle, porque a mí a veces que trabajo rodeada de ingenieros de telecomunicaciones y industriales y químicos y físicos en CEDETI, allí no somos tantos ingenieros de caminos o profesionales relacionados con la construcción, siempre me dicen que soy una exagerada cuando nombro los objetivos de desarrollo sostenible en los que la construcción puede ser un agente importante. Y me ha gustado mucho ver que Juan Lazcano lo ha presentado también, nombrando a tantos de ellos, y estoy completamente de acuerdo en la importación de la construcción. Y, por último, la competitividad y el crecimiento de la Unión Europea. Esta era una visión en marzo de 2019, y cuando se inició la crisis de la COVID-19, empezaron las dudas de qué iba a pasar con los presupuestos y qué iba a pasar con la inversión. Y la respuesta de la comisión ha ido en la línea de que esa inversión en reconstrucción de la economía y la sociedad europea tiene que seguir por la vía de la sostenibilidad y de la digitalización, y con una inversión muy importante en ciencia y en tecnología y en innovación. Por lo tanto, no se ha visto repercutido en posibles problemas de financiación para los programas marco de la Unión Europea. E incluso cuando hablamos de presupuestos, veremos que incluso podría suponer un refuerzo. Lo que se pretende con el programa, y lo ha comentado también Teresa Riesgo en su introducción, es alcanzar un impacto. Se habla de cómo alcanzar el impacto del programa antes de que hablar de sus presupuestos o de cómo se van a ejecutar las convocatorias. El programa, vamos a ver después, tiene bastante continuidad con lo que ha sido Horizonte 2020. La comisión siempre dice que es una evolución más que una revolución. Y hay cosas que se van a mantener como eran, como la fuerte apuesta por mantener y reforzar las bases científicas y tecnológicas de la Unión Europea. La apuesta por impulsar la innovación y la competitividad y el empleo en Europa. Es decir, que lo que se invierta en Imasdem así sirva también como inversión en crecimiento y empleo en Europa. Y lo que sí tiene, es una novedad, digamos, un poco que sigue la tendencia de Horizonte 2020, pero que está mucho más presente en Horizonte Europa, es la componente de la ciudadanía. De cómo construimos un programa conjuntamente con la sociedad de manera que el impacto de lo que hagamos sea más visible y más tangible para ellos y que esa inversión en Imasdem así se pueda ver incrementada en el futuro porque la ciudadanía en su conjunto, la sociedad, lo vea como una buena inversión de futuro. El programa se va a estructurar en tres pilares. Un primer pilar de ciencia excelente. Un segundo pilar de desafíos o lo que son los retos sociales y la competitividad industrial europea. Y un tercer pilar sobre la Europa innovadora. En el primer pilar, el de ciencia excelente, hay bastante dado de continuidad con lo que sería el pilar 1 de Horizonte 2020 y se van a encontrar las oportunidades relacionadas más con la carrera investigadora y con la ciencia básica, como son las ayudas del RCEO, del Consejo Europeo de Investigación, las acciones Maríes Lobos Kakurí y las ayudas, los programas de infraestructuras de investigación. El pilar 3, la Europa innovadora, es una continuidad a los pilotos que se han estado haciendo en los últimos años de Horizonte 2020 sobre el Consejo Europeo de Innovación, que será la base de las ayudas a través del acelerador del EIC, que da continuidad a lo que hasta ahora han sido las ayudas del instrumento PYME o del piloto de acelerador del EIC que se está ejecutando ahora mismo y en el que el sector de la construcción ha conseguido varios proyectos para PYMES innovadoras muy interesantes y de hecho algunos se va a presentar después en las mesas redondas. Incluye también una parte de ecosistemas europeos de innovación y ahí hay bastantes ecosistemas, sobre todo los relacionados con Smart Cities, que son relevantes para el sector de la construcción. Y luego están englobadas ahí también las ayudas del Instituto Europeo de Innovación, el EIT. Cuando hablemos en más detalle de las oportunidades, yo me centraré sobre todo en las del Pilar 2. El Pilar 2 se ha estructurado en varios clústeres de temas y hay dos clústeres sobre todo en los que voy a destacar más oportunidades, aunque posiblemente para el sector de la construcción haya alguna posibilidad más en alguno de los otros clústeres. Pero ahí incluimos temas como la salud, la cultura creativa, la seguridad civil y la sociedad, el mundo digital, industrial y el espacio, clima, energía y movilidad y alimentación y bioeconomía y recursos naturales. Y por último hay una parte horizontal del programa que serán las acciones hacia la ampliación de la participación y el fortalecimiento del espacio europeo de investigación, que son ayudas sobre todo para ampliar la participación de actores en toda Europa y a reformar y mejorar el sistema europeo de IMAX de Masí en su conjunto, sobre todo a través de la colaboración de entidades europeas. Aquí tenéis un desglose de la primera propuesta de presupuestos que hizo la comisión, una primera idea que después ha estado en discusión tanto en el Parlamento como en el Consejo y que está sujeta, por supuesto, a la decisión final que se tome sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, que, como sabéis, va con cierto retraso debido a muchas cosas. Primero los retrasos venían un poco más relacionados con el Brexit, luego ha venido la crisis del COVID, los acuerdos sobre el palo de recuperación económica, lo han comentado también en la apertura. Y vemos todos los días en las noticias algún titular sobre si habrá más o menos dinero, sobre si la propuesta es bajarlo o subirlo. Y es un poco un ping-pong ahora mismo entre la comisión, el Parlamento y el Consejo que tendrán que llegar a una decisión final. En esa propuesta, como veis, había una propuesta de más de 25.000 millones de euros para la parte de Ciencia Excelente y más de la mitad del presupuesto va para el Pilar II, que es el de los retos sociales y competitividad industrial, que ahí se incluyen también todas las convocatorias competitivas del próximo programa y se incluyen también las asociaciones público-privadas o partenariados y lo que se financie a través de los paraguas de iniciativas de las misiones. Todos esos bloques irían incluidos ahí, en esa parte naranja del gráfico. Y, por último, 13.000 millones de euros para la parte de Europa innovadora. Parte de esta dotación no iría a través de subvenciones, sino a través de inversiones del Fondo InvestEU, ahora mismo cuantificado en 3.500 millones de euros. Y lo que sí sabemos es que, como parte del Plan de Recuperación Económica, está previsto que haya una aportación ahora mismo cuantificada en 13.000 millones de euros más para Horizonte Europa a ejecutar en los dos primeros años, en 2021-2022. Con lo cual, a lo que se decida en el entorno del marco financiero plurianual, habría que sumarle esa aportación del Plan de Recuperación Económica que se quiere invertir a través de la investigación y la innovación. Eso es una noticia muy importante para los que trabajamos con este programa, porque supone un aumento de las oportunidades en los siguientes dos años, 2021-2022, que en buena parte irán destinadas a la parte de industria. Con lo cual, estas convocatorias de los primeros dos años van a ser muy relevantes. Este pilar 2, en el que quiero entrar en más detalle, está compuesto de varios clusters y yo voy a entrar en detalle, sobre todo en dos, que es el del mundo digital, industria y espacio, y el de clima, energía y movilidad. Como os comentaba, este pilar es un poco la unificación de los pilares de retos sociales y de liderazgo industrial de Horizonte 2020, un poco reestructurando los temas en clusters. Estas convocatorias van a funcionar, ahí sí que hay mucha continuidad, prácticamente igual a como están funcionando ahora las convocatorias de Horizonte 2020. Donde más novedades hay es el aparte de partenariados, en los que se ha intentado poner un poco de orden. Y se han descrito tres grandes grupos de partenariados, los coprogramados, que son lo que son ahora mismo las PDPs contractuales, las cofinanciadas, las que van con financiación conjunta con los países, y las institucionalizadas, que son lo que ahora mismo conocemos como JTIs, las Joint Technology Initiatives o Undertakings. En el campo de la construcción hay ahora mismo propuestas dos de importancia, una es Building for People, B4P, que sería una coprogramada recogida en el clúster 5, en la parte de energía, y otra es lo que sería la continuidad de Shift to Rail, pero más ampliado no solo a material móvil, sino a otros aspectos del mundo del ferrocarril, y que ahora mismo tiene el título de Transforming Europe's Rail System. Y por otro lado están las misiones. Las misiones se acabarán traduciendo en convocatorias, en priorizaciones en las convocatorias del Pilar II de Horizonte Europa, y hay una dedicada a ciudades inteligentes y climáticamente neutras, que también supondrá una priorización extra en temas relevantes para el sector de la construcción. En cuanto a la línea que estamos siguiendo, pues se empezó con el paquete legislativo del que forma parte esta propuesta y sobre el que ya hay acuerdo con el Consejo y el Parlamento, y ahora mismo lo que se está haciendo es definir el plan estratégico 2021-2024, es decir, los cuatro primeros años del programa, y en base a él se está empezando a trabajar en priorizaciones de programas de trabajo 2021-2022, aunque todavía no se habla en términos de topics, de los contenidos de las convocatorias concretas, todavía es pronto para saberlo y hasta septiembre no sabremos mucho más, pero sí se está empezando a trabajar en paralelo en los bloques de las prioridades, que será lo que nos comentaré después. Y entre medias han pasado muchas cosas. Esta primera propuesta la hizo un comisario y después hubo elecciones europeas y se cambió el equipo de la comisión. Ahora tenemos a la presidenta von der Leyen, que adoptó prácticamente la visión de que se estaba dando a Horizonte 2020, ya que se embebe muy bien esas prioridades políticas que se han descrito para este nuevo mandato. Por un lado tenemos el European Green Deal, el Pacto Verde, y por otro la apuesta por digitalización. Entonces, lo que sí se ha visto en el cambio de la evolución del programa, digamos, o de la preparación del programa, es que estos dos ejes, tanto el de la sostenibilidad y el Pacto Verde como el de la digitalización, van a ser muy importantes en general y en especial para el sector de la construcción. A partir de esas nuevas directrices políticas ha habido varios planes y estrategias publicadas y algunos muy relevantes para el sector de la construcción. Es el nuevo plan de economía circular, que destaca varios sectores en los que hacer actuaciones, y uno de ellos es el de la construcción y los edificios. Y por otro lado, una nueva estrategia industrial europea, que llama también a inversión en IMAX de Masí en sectores industriales y que define una serie de cadenas de valor de la industria, hace mucho hincapié también tanto en la sostenibilidad como en la digitalización de la industria, y en una de sus cadenas, que es de la industria baja en emisiones de carbono, recoge sectores como el acero o el cemento, que son también muy relevantes en el sector de la construcción. Entonces, con esos miembros políticos y de… no quiero decir financieros, pero con las estrategias que se están estableciendo ahora mismo, se están empezando a definir esos programas de trabajo. Y os voy a hablar en concreto del de digital industria y espacio y el de clima, energía y movilidad dentro del Pilar 2. En lo que sería el Cluster 4, que es Digital, Industria y Espacio, se están definiendo varios destinos. Y esta es una nueva nomenclatura de Horizonte Europa. Con destinos nos referimos a esos impactos que estamos buscando con el programa. Y aquí hago referencia también a la cita de Torroja que ha hecho Teresa al comenzar. Lo importante es la idea. No tenemos presupuestos todavía y no hay seguridad sobre cuáles van a ser las cifras exactas. Lo que sí se sabe es que el programa va a ser más grande que nunca, sobre todo en los dos primeros años de programa. Pero lo importante es la idea y lo importante en este caso es el impacto que se quiere alcanzar con el programa. Entonces, para cada uno de los clústeres se han definido un número de destinos, entre 6 o 7. Y debajo de esos destinos es donde estarán ubicadas las convocatorias y las priorizaciones de esas convocatorias. Hay dos destinos dentro del Cluster 4 que son muy relevantes y son los que he querido destacar, que son el de producción climáticamente neutra, circular y digitalizada, y el de una industria digitalizada, eficiente en recursos y resiliente. Cuando se ven los títulos, aparentemente son muy parecidos, ¿no? Hay industria o hay procesos en los dos. Hay verde, bien llamado eficiencia en recursos o neutralidad climática. Y hay digitalización en los dos títulos. La palabra que se ha introducido, digamos, a partir de las consecuencias de la crisis de la COVID es la resiliencia, que la veréis en muchas de las convocatorias. Y se refiere a asegurar las cadenas de valor dentro de Europa, a que seamos menos dependientes de materiales o de tecnologías de fuera, no solo por la importancia socioeconómica y política, sino también por la posible respuesta a crisis que nos interrumpan las cadenas de suministro, como ha pasado en marzo en prácticamente todos los países de Europa. Siendo los dos títulos muy parecidos, la diferencia entre los dos bloques es que el primero va un poco más enfocado a lo que serán los procesos, soluciones tecnológicas para los procesos, y la segunda va más enfocada a la parte de materiales, lo cual no quita que haya procesos y materiales en las dos partes, pero un poco la división que se busca es esa. Entrando un poquito más de detalle en el destino uno, el de los procesos, va a haber un capítulo dedicado a una nueva forma de construir, la New Way to Build, que será un bloque de convocatorias dedicadas a la construcción y en los que se quiere acelerar un cambio disruptivo en el sector de la construcción. Allí vais a encontrar convocatorias a partir de septiembre, cuando tengamos más detalle, en temas como la industrialización del proceso de construcción, incluyendo la impresión 3D, por ejemplo. Temas de automatización en la construcción y en la desconstrucción, con el uso de robots, de vehículos autónomos, de drones, de escaneado 3D. El BIM, por supuesto, Building Information Modeling, también muy presente, y conectado a lo que sea toda la cadena, desde la licitación a la construcción, al uso de la infraestructura, combinando todas las oportunidades que nos dan el Big Data y los Digital Twins. También la seguridad en la construcción, tanto en el proceso como en la seguridad posterior de las infraestructuras, con regularización y estandarización y con sistemas de monitorizado. Y materiales, sobre todo enfocado a nuevos materiales de construcción, que sean más reciclables al final de su vida útil, en línea con las exigencias de la economía circular, que no sean tóxicos, que lleven poca huella de carbono y que sean multifuncionales, en términos, por ejemplo, de self-healing o de cierta inteligencia integrada que permita su seguimiento, tanto en su vida útil y el estudio de su deterioro, como en su utilización posterior como segunda materia prima. Eso como bloque de construcción dentro de la parte de industria. Luego va a haber otros bloques también más genéricos, que son, por ejemplo, los hubs de circularidad o los bloques de circularidad de recursos en industrias de proceso, en los que muchos de los sectores que trabajan para el sector de la construcción, como el azúcar o el cemento o otras materias primas, son de mucha importancia. Y en el que también la parte de circularidad y de qué se hace con los residuos de construcción será muy importante y tiene que estar integrada. Por lo tanto, también habrá oportunidades para colaborar en esos proyectos completando las cadenas de valor de los hubs de circularidad que se propongan. Por la parte más de materiales, tenemos bloques dedicados a cadenas de valor más resilientes y circulares, en los que también puede ser relevante, sobre todo por la circularidad, el sector de la construcción. El tema de materias primas, que en el horizonte 2020 estaba recogido en el reto 5 y que vuelve a estar bajo el paraguas de industria, como estuvo también en el séptimo programa Marco, con esa consecución de autonomía estratégica en ciertas materias primas, sobre todo las de la lista de materias críticas, y haciendo mucho enfoque en la economía circular y en la reutilización de materias primas. Y los dos bloques que son más genéricos de materiales, lo que venía siendo la M de NMVP de Horizonte 2020, que son los materiales verdes y sostenibles y materiales para el, uy, ahí hay una errata, beneficio de la sociedad y el medioambiente. Y en este bloque va a haber priorización en los dos primeros años, tanto de temas de materiales para infraestructuras y la seguridad de las infraestructuras. Un tema que sabéis que desde el accidente del puente de Génova es muy relevante y que ahora, sobre todo en Madrid, vuelve a estar en boca de todos con el tema del puente de Joaquín Costa. Va a haber prioridades en ese tema y en el tema de patrimonio cultural, rehabilitación y restauración de patrimonio cultural construido. Así que hay otra vez dos puntos más en los que va a entrar el sector de la construcción directamente con temas priorizados. Paso ahora a lo que es el clúster 5, clima, energía y movilidad. Ahí se ha definido un destino que es el uso eficiente, sostenible e inclusivo de la energía y que va a incluir temas de building stock, el parque edificado de la Unión Europea, su descarbonización y el aumento de su eficiencia energética, tanto con convocatorias regulares como con el partenariado, en este caso el coprogramado, el de Building for People, el B4P, que no voy a entrar en más detalle porque seguro que luego lo comentáis también. Ya sabéis que detrás de la hoja de ruta está la plataforma europea de la construcción. Y por otro lado, en la parte de movilidad, el destino 6, de transporte seguro, resiliente y servicios de movilidad inteligentes, en el que va a haber un capítulo dedicado a infraestructuras dentro del bloque de sistemas de transporte multimodales y sostenibles y un bloque dedicado a seguridad en áreas urbanas y seguridad en transporte por carretera dentro del bloque de seguridad y resiliencia por modo e intermodal, que darían un poco continuidad a las convocatorias de este estilo que ha habido en el reto social de transporte hasta ahora. Volviendo a lo que es la planificación, estamos con ese plan estratégico y empezando lo que son los programas de trabajo 2021-2022, de cara a que haya convocatorias lo antes posible en 2021. Esperamos recibir a finales de agosto un primer borrador de programa de trabajo que ya sí que incluya topics que podamos discutir con los Estados miembros a nivel de comité, pero que también se presentará y habrá ejercicios de cocreación en los Research and Innovation Days del 22 y 24 de septiembre, que va a ser un evento muy relevante para la preparación de esos primeros programas de trabajo de Horizonte 2020, de Horizonte Europa, perdón, y que va a ser un evento completamente virtual. El registro todavía no está abierto, pero os invito a que lo sigáis y os inscribáis y sigáis las sesiones que resulten más interesantes, porque ahí vais a obtener mucha información de última hora de cómo están las cosas de cara a terminar de preparar el programa. Se quiere que a finales de año se pueda adoptar ya esos programas de trabajo y que se abran las convocatorias en 2021. Lo que hubiésemos querido todos, tanto la Comisión como los Estados miembros, es que esto hubiese sido en enero de 2021, pero dados los retrasos en las negociaciones del marco plurineal financiero y otros retrasos que hemos ido viviendo por distintas circunstancias, eso posiblemente no será posible. Entonces, no esperamos que haya convocatorias abiertas y posiblemente hasta febrero o marzo y los cierres un poco después de eso, claro, porque no puedes abrir y cerrar una convocatoria a las dos semanas por mucho que haya habido un evento preparatorio en septiembre. Esto quiere decir que va a haber un cierto hueco sin convocatorias y sobre todo sin entrada de dinero de los proyectos, porque esos proyectos posiblemente no empezarán ya hasta finales de 2021 o entrado ya a 2022. Pero la buena noticia es que entre medias tenemos una convocatoria extra de Horizonte 2020, que es la del Pacto Verde, que se va a lanzar también en esos Research and Innovation Days de septiembre, en el que habrá también Brokerage Event para sumarse a propuestas a presentar en esa convocatoria. Y esa convocatoria va a cerrar en enero de 2021 y cubrirá un poco el hueco de ese hueco de convocatorias que ha quedado entre Horizonte 2020 y las primeras de Horizonte Europa en 2021. Dentro de esa convocatoria de Green Deal pues hay varias áreas que son de interés. Hay una que es la 4 es directamente para edificios energéticamente eficientes. Está el área 3 de Industria también con temas de circularidad en los que también podría entrar el sector de la construcción. Y está el área 5 con Sustainable Mobility con un topic que si no recuerdo mal está dedicado a aeropuertos en esta convocatoria. Es decir, que os invito también a que echéis un vistazo a las últimas oportunidades de Horizonte 2020 mientras que conozcamos más de las de 2021. Y por mi parte nada más haceros un resumen de lo que os he comentado. me gustaría que os quedaseis con tres ideas. Una es la de los contenidos. Muchas oportunidades por supuesto en Pilar 1 como en la parte de Ciencia Excelente pero sobre todo en Cluster 4 y en Cluster 5 con mucha relevancia de la circularidad y la digitalización y la eficiencia energética. Y también en el Pilar de Innovación en el EIC a través del EIC Accelerator y el Pathfinder que es antes no lo he comentado pero es una continuación de lo que ahora son las convocatorias FedOpen para niveles de madurez tecnológica más bajos. Y deciros eso presupuesto no lo sabemos todavía no tenemos cifras pero sí que va a ser el programa más grande y tendremos ese refuerzo 2021-2022 del plan de recuperación económica que va a ser muy muy relevante y que sigáis muy de cerca los Research and Innovation Days de septiembre porque van a ser una fuente muy importante de información y de rearranque de las convocatorias europeas tanto para la parte de Green Deal de Pacto Verde como para la preparación de las de 2021 de Horizonte Europa. Y por mi parte nada más muchísimas gracias por vuestra atención aunque sea en este formato virtual y no sé si hay tiempo para que me transmitáis alguna pregunta o quizá alguien la puede hacer por el se pueden hacer por el chat de YouTube no sé si tenéis previsto algo así quedo a lo que me digáis Carlos muchas gracias Aplausos ¿se van a implementar también el proceso de evaluación? No, el proceso de evaluación va a ser muy parecido y cuando veamos textos de Topics van a ser parecidos también lo único que se va a juntar más lo que es la parte del reto específico y el alcance el scope y la parte de impacto va a seguir siendo muy relevante en principio en principio en la evaluación se prevé mucha continuidad no tenemos aún detalles de umbrales si se mantienen o se suben o se bajan pero en criterios en principio seguirá habiendo tres criterios tres criterios de evaluación y los procesos serán serán parecidos posiblemente más virtuales de los que han sido hasta ahora porque estas últimas convocatorias los paneles de consenso ya han tenido que ser virtuales también por teleconferencia y todos nos estamos acostumbrando a esa nueva normalidad también pero ahí se prevé bastante continuidad gracias otra pregunta Elena de Peneo que nos ha preguntado y ha calzado de Peneo los rumores de que iban a reducir un poco la constitución de las propuestas obligarles dar respuesta online a dudas de los evaluadores que sé que son rumores han comentado incluso presentaciones en vídeo o sea se esperaban si se atreven será con pequeños pilotos sabes que hay distintas formas de evaluar en distintas partes del programa en algunas partes como en el ICAxcelerator hay entrevistas en otros hay hearings en otros no hay absolutamente nada entonces es posible que se vayan introduciendo pequeños cambios pero con convocatorias con convocatorias piloto y posiblemente no en las primeras o mucho menos en las primeras porque bueno los experimentos con con gaseosa y bastante es importante es lanzar ya el programa a tiempo las circunstancias que tenemos como para introducir muchos experimentos en ese sentido pero sí que hay cierta tendencia a hacerlo un poco más interactivo digamos pero poco a poco vale pues muchas gracias Lucía por tu participación online vamos a pasar a la siguiente mesa y estamos en contacto Lucía muchas gracias por tus aportaciones muy interesantes y esa visión muy objetiva muy optimista también que es así del nuevo programa marco que yo creo que trae una inversión para la construcción y para eso estamos aquí para intentar ese retorno a España porque sea el máximo posible gracias a la ayuda al FETI por ello